Oh Calle Mesa, mi nombre es HZ Con otro B Vamos a activar La canción número 18 No puedo creer que estamos llegando al final del álbum Porque para mí esto es Esto ha sido una meta grande No voy a mentir Hemos seleccionado una cantidad decente de álbums en este canal Pero muchos siempre me han criticado Lo veo más que todo en Instagram Muchas veces De que bro Te das cuenta que tú nunca terminas los álbums O sea, siempre haces como las canciones que te pedimos del álbum O las primeras canciones y todo Pero esta vez Dije na Es tiempo de terminar algo Y no comenzar algo y terminarlo de completo O sea, literalmente vamos a terminar el álbum entero Tengo más cosas que decir Pero como ya he hablado demasiado Y no quiero que te haya interesado algo Lo diré durante el video Vamos a entrar a esta vaina Que en el Instagram Y yo hablo demasiado Así que vamos a entrar a esta vaina Caño Hey Okay What the fuck? ¿Dónde ha llegado el tío? El tío quiere estar en un lugar oscuro Ahí está como en la montaña de noche Las ganas tuyas hacerlo como el adiós Hey Solo quise estar estable millonario Hey Oh, okay Aquí, okay Okay, okay Okay Aquí tenemos a bad bun You know what I'm saying Aquí tenemos a el adiós You know what I'm saying Aquí tenemos a thunder y lightning Luego cuando yo escucho a thunder y lightning ¿Qué tú me estás hablando? ¿Tú me estás hablando de the olden y door? Zeus Like, okay I mean, thunder y lightning Sería una referencia a ello Que uno es thunder y uno es lightning Si es así ¿Cuál es olden? ¿Cuál es Zeus? ¿Cuál es Thor? You know what I'm saying Okay Vamos a entrar a la vaina Hey 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 Son leyendas y a su hereditario Allí Somos nosotros Percarados los contrarios Conmigo nunca salen Eddie y con el diario Hey En el grande En mi cuenta Super Mario Okay Para lograrlo Hicimos lo necesario Hey No tengo ni un día libre En mi calendario Y mucho menos No tengo ni un día libre En mi calendario Hay gente que dicen eso Y realmente tienen pila de día libre Pero like, loco Yo hay gente así Yo he visto gente así Eso es difícil Yo tengo una persona Una persona muy cercana a mi Que una vez yo vi esa persona Like, por nosotros Like, trabajar dos, tres años Así, like, consecutivos Un par de años Así consecutivos Sin tener un día libre That shit was crazy Saben, me traumatizó a mi, loco Saben, me hizo querer cambiar todo Y educarme, you know Y no caer en la misma rutina Y todo Por lo tanto, esa línea A mí me toca un poquito más fuerte Okay El tigre dijo que va a gastar El uno de los cuartos Como le hizo maldita fucking gana Cuando el tigre dijo Que es nieto de Octavio Yo estaba pensando Que el tigre, you know Me puse a pensar en todo Los tigres de 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 Lleno Roma Y todo Que así Octavius Mis hijos son leyendas Eso es Hereditario Okay Me gustó lo de Eddie Deke El diario Okay Pero vamos a escuchar más Vamos a escuchar más Esta vaina, caña Tiempo pa' usted De mi horario No, no Dicen que el tiempo de Dios Es perfecto Cabrón, yo estoy aquí Porque tenía que pasar Okay Joseando todos los días Trabajando con cojones Aquí nada fue al azar Okay Hay unos que me quieren muerto Me ven de frente Y me vienen a abrazar Okay, ya me cansó la mano Espérate, caña ¿Quiénes son esos, loco? Los que ven a ver a Bunny Y quieren matarlos O los quieren ver muertos Y luego cuando los tienen de frente Ahí, eso Y es que se ponen a abrazar Jesús santísimo, loco Yo no me dejaría Que me abracen esa gente Total, loco Parece de ahí Mujer del diablo O hombre del diablo Good Okay Ey 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 Okay Ey 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 Dijo algo de los vikingos ahí Doscientos mil solo en un chanting Aquí somos mucho como los vikings A.k.a. como los vikingos Ok Soy muy fan de los vikingos Y cuando me refiero a muy fan No lo quisieron Porque obviamente hicieron muchísimas cosas malas Uno no apoya esas barbaridades literales Pero si no como del historial Es una época La cual he leído mucho de eso He estudiado mucho de eso De Ivar the Boneless Alfred y todos los reyes que han habido ahí Y todas maneras Esa es una era que me gusta muchísimo Todo lo que tiene que ver con The Great Hidden Army La batalla en Eddington Ok Pero yo quería escuchar eso más que todo Porque quería ver si Al él menciona al vikingos Él se está refiriendo como a la mitología De ellos Con Thor y todo Y de ahí viene el nombre de Thunder and Lightning Porque obviamente si está hablando de Zeus Eso no tiene que ver absolutamente nada con los vikingos Y ahí nos meteríamos a los greeks Pero ok Vamos a seguir escuchando esta vaina Ok 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 eso mira Están como terminándose básicamente el verso Y a veces en el verso Están mencionando como por ejemplo un nombre Y combinándolo con algo que se relaciona con la persona Como por ejemplo Ahí dice Creo que fue el audio que dijo Benja Franklin Y luego dice como Mula Mula se refiere al dinero Benjamin Franklin es el que está en los 100 dólares aquí en Estados Unidos Creo que Bad Bunny entra diciendo Yo estoy balling A.K.A. ¿Me entiendes? Él está Un basquetbolista You know Durísimo Aunque también el término balling es de un tigre Que you know what I'm saying Está haciendo pila de vaina bacano También se refiere a una persona Que you know Basquetbolista You know Buenísimo Menciona a Luca Está relacionado con el basquetbol Spodding Que es la basquetbol que se usa O sea la marca de basquetbol que se usa Así lo mismo con Messi Cuando dice Messi Hat-trick Obviamente está combinando Yo no Messi es un hat-trick Estrella Patrick Un juego de palabras ahí Mencionando que Messi es una estrella Pero igual que Messi es una estrella Patrick es una estrella A.K.A. El de Bob Esponja Ok Vamos a ir escuchando Ahora él dijo algo Él mencionó a Nas ahí Creo que dijo Nas Leyenda L-Matic Eso es diferente Eso es diferente Para mí ya No hay muchas comparaciones Mucho más con ese álbum Que él acaba de mencionar Ya cuando tú comienzas a mencionar Esos álbumes así Esos son álbumes Históricos Literalmente puedes ponerlo Como el top 3 Mejor álbum en la historia You know what I'm saying Esos son álbumes Que cuando tú Mucho más para esos tiempos Te hacen criticar Todos los álbumes Después de ahí Diferente Son álbumes que cuando tú Escuchas Vamos a decir que eso sea Un 10 de 10 Cuando tú Que es algo que me pasa Muchísimo a mí Cuando tú luego Escuchas otros álbumes O otra música Cuando tú quieres Vamos a decir Darle a otro álbum Un 10 Es como que Tú estás diciendo Que está al mismo nivel Que este Por lo tanto Hace que como casi Ningún álbum Llega a tener un 10 En mi vista Porque es casi imposible Que esté ni cerca de eso Incluso hasta dar un 9 A un álbum Se me hace difícil Muchas veces Porque es como diciendo Que está a ese nivel Y a ese nivel Son muy pocos Los que llegarían ahí Pero ok Eso es lo bueno Cuando tú eres una persona Que ve todos los deportes Yo entiendo Todas las referencias Deportivas que hacen Le mencioné Lo de Messi Hattrick Y todo lo que tiene que ver ahí Porque esa parte me gustó Cuando Bad Bunny dice Palo asegurado Como Mike Trout En los Angels En Los Ángeles Que ahí es que juega el equipo Las lesiones Es lo que lo ha jodido a él Él ha tenido lesiones Muy desafortunado Y eso es parte del deporte Cuando uno habla de los mejores Las lesiones Tienen que ser incluidas O sea Si tú fuiste un tremendazo jugador Por siete años Y luego te retiraste Como a los ocho o nueve años Porque había demasiadas lesiones Uno no puede decir Ah no es el mejor de todos los tiempos No Él tuvo una carrera corta Por las lesiones En este caso Mike Trout No tuvo una carrera corta Porque él sigue jugando Pero Él estaba A un nivel Que muchos podían decir Que él era el mejor Que iba a ser el mejor De todos los tiempos Y hasta con las lesiones Sin duda Él ha sido El mejor jugador De esta generación Sin duda Mucho más si tú mira A ver como donde termina La generación Pero si tú lo miras Como del 2010 En adelante Sin duda Él ha sido El mejor jugador De esta generación El audio también Si no me equivoco Fue que vino Con la línea De palos Asegurados Como Vladdy En Ontario Refiriéndose a Vladimir Guerrero You know what I'm saying Uno de los Domies buenos Ontario Refiriéndose a Canadá Vladdy juega Para Toronto So ok Yeah Pero hay una línea Que está interesante Que creo que estoy Tal vez analizando De más Pero él dice Todos mis versos Son buenos Pero mis barras No son de kindle No son de kindle ¿Qué? ¿No son de kindle Malo? Ok ¿Solamente es un juego De palabras O literal No son de kindle Porque es malo Ok Un dato de la vaina Ey Yo estoy pa' tronar ¿Quién me va a destronar? Ey Tonder y Lighting Si salimos pa' la calle El clima cambia Va a tronar Ey Encima las placas Haciendo planking Ey Aquí somos muchos Picos biking Yeah Tonder, Lighting Yo soy un Astro Ricky Martin Ustedes me han... Yo soy un Astro Ricky Martin Ok Déjame ayudarme Yo seguir dandole Que puede ser que Que él venga con más Ok Vamos a ver qué lo que dice Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Él acaba de estirar A Balvin Ya no escuché Vamos a darle pa' atrás Vamos a darle pa' atrás Vamos a darle pa' atrás Ey 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 que es una tiradera Tío Tío Loco Pero Balvin Lo más seguro está ahí Tú sabes Con sus salchichas Y sus vainas You know Van a escenco Y le pegan un fuetazo De aquí ¿Qué tú está diciendo? Que Balvin es Es falso Amigos de todo el mundo Porque mira La gente que son así La gente que son amigos De todo el mundo De todo el mundo O sea tú no tienes problemas Con absolutamente nadie No sé loco La gente así suele Para mí en mi opinión A veces es muy falso You know Son gente que está Detrás de ti Te dicen pil de vaina Pero enfrente de ti You know Eso no sé lo que está A mí No sé Pero ok Mataron a Pauline aquí A mí no lo mataron Déjame decir que lo mataron Pero le dieron Un super cosón ahí Le dieron un fuetazo Un fuetazo en la cara You know Bad Bunny lo dejó claro Yo siempre ando con lo mío Con mi gente Y ya Pero soy como Balvin Que anda con gente nueva Y amigo de todo el mundazo Ya Verdad Ok Pero ahí tienes señores Bad Bunny El adiós Tonda y lightning Que empiezan ustedes a esta canción Hemos 8.18 Esta canción voy a tener que escucharla Varias veces más para saber Porque no sé si entra al top 6 El top 6 está fuerte Recuerden En el top 6 está Monaco Está la primera Está la de Luar Está Mr. October Que después de yo escuchar El Mr. October Varias veces en el gym Ayer Esa posiblemente sea Mi número uno Ahora mismo Creo que este y Seda Están cerca Están en la que están compitiendo Ahora mismo Pero Sabré más de eso Cuando escuche cada canción De nuevo y de nuevo y de nuevo Pero como siempre Si les gustó este video Dale like Suscríbete al canal Compártelo en las redes Y a mí en el próximo Beijo Subtítulos en el próximo Pequen Subtítulos en el próximo Rubén Subtítulos en el próximo Gracias.